Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio luego, ocuparás con alguno Mejor igual que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea Si a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besaste mil duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Que en cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos La, 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 la Y te he perdonado